Y esta vez les contamos que un grupo de escolares elabora tutoriales en internet para reciclar útiles y fabricar sus propios cuadernos y lapiceros. Ellos son alumnos del Colegio Santo Domingo, el Apóstol, en San Miguel. Estos escolares demuestran que no es necesario comprar cuadernos nuevos para iniciar el año. Han hecho del reciclaje su mejor aliado para ir a clases. Tracé las líneas en el cuaderno y lo corté para poder aprovechar que la pasta ya estaba hecha y lo volví a engrampar y lo pegué. Vamos a pegar la parte de las hojas sueltas con la tapa del cuaderno. Puedes pegarlo con bastantes cosas, bujo, silicona y todo lo que puedas. Puedes engramparlo como quieras. Sí, hasta como se vuelve, lo puedes sostener con una liga. Que la punta del lapicero me queda afuera y comienzo a echarle la goma. Comienzo a echarle la goma y lo comienzo a enrollar y enrollar y enrollar. Hasta que me quede completo enrollado. Y de ahí con decoraciones lo puedo poner sticker y lo puedo volver a reutilizar. Pero de ahí también con lo que ha sobrado de acá, ponemos la base, hacemos un círculo y con la tapa también para que pueda no pasarse los lapiceros. Perfecto. ¿Y esta es tu cartuchera? Claro, ya lo he decorado a mi gusto. Cuadernos, lapiceros, cartucheras con diseños propios y sobre todo reciclados. Los cuadernos que se han usado el año anterior siempre les quedan 20, 30 hojitas. Entonces la idea es que los muchachos se elaboren con esas hojas un cuaderno nuevo a cinco, que es lo que se está pidiendo también ahora, lapiceros, cartucheras. Sus tips están publicados en la internet como tutoriales para que en casa pueda reciclar los útiles escolares. Estos alumnos del Colegio Santo Domingo el Apóstol en San Miguel forman parte de un programa de reciclaje que incentiva a los escolares y los padres de familia a reutilizar los cuadernos de años pasados. De esta manera también se contribuye con el planeta porque se recicla el papel y sobre todo se ahorra dinero. Vamos a una pausa y regresamos.